Su alabanza lo cantamos con mucho gozo y con mucha libertad en esta noche. ¡Vos a tus manos conmigo! ¡Vamos! ¡Aleluya, Señor! ¡Vos te alabo Cristo! ¡Vos te alabo Rey! ¡Vos a tus manos! ¡Vamos cantando al Rey con gozo! ¡Vos te alabo Cristo! ¡Vos te alabo Rey! Anselas, he vivido tan tranquila hasta un final Es que la vida es más que bienes, mucho más de lo que tienes Hay que vivirla con mucho empeño, en gran amor A veces he tenido música, pero la gente se ha tocado por la vida Por la vida no consiste en la cantidad de cosas que hago muy bien Podrá faltar en el mundo entero, pero si sé que yo te tengo No piensa, se falta nada Te tengo aquí Aunque me falte el mismo aliento Te tengo aquí Por eso canto con el sentimiento Te tengo aquí Aunque me falte el mismo aliento Aunque me falte todo Sé que no me falta nada Porque te tengo aquí El hombre o la mujer falla Nuestro amigo fiel Se llama Cristo Él nunca nos ha dejado Él ha sido fiel en su promesa Aleluya Señor Él ha sido fiel en su promesa Él ha sido fiel en su promesa Para fallar Para fallarme mis distintos Y darme la sorpresa de verlo Es que yo muchas veces fallo Y a la vida todavía tengo Fiel en lo que es mejor no pierderse de mi mismo Arrodillado vengo Por confiarme lo que tengo Y no prestarle caso al mundo A la duda Podrá faltarme el mundo entero Pero si sé que yo te tengo No mira, se falta nada Te tengo a ti Aunque me falte el mismo aliento Te tengo a ti Por eso canto con el sentimiento Te tengo a ti Aunque me falten Tú me quitaste mi esfuerzo Te tengo a ti Aunque me falte todo Sé que no me falte nada Porque te tengo a ti Así que mi hermano No temas Porque Cristo está contigo El hombre y la mujer Te puede abandonar Pero Cristo Jesús Él nunca te dejará Aleluya Señor O te alabas Cristo Te alabas Amén Le damos aplausos a Cristo Jesús Dele aplausos con todo su corazón Amén ¡Gracias!